Hace más de 100 años, y porque me parece que es importante para mí como actriz y que el público tenga una opción clásica y nacional. Claro, porque es un género, ¿no? Es un género que a veces le cuesta al actor argentino afrontarlo. Pensá que es una familia multirracial, en el sentido de que, o multicultural, mejor dicho, porque es un papá italiano, una mamá criolla, hijos criollos, digamos, de otra generación, y ahí se arma una cultura diferente, ¿no? Y que un actor o los actores podamos ir frecuentando estos temas es necesario para nosotros, es gratificante para el público, me parece a mí, y además es algo que en líneas generales no se frecuenta en los estudios. Claro, y además, como estamos viendo, ¿no? El tipo de vestuario, digo, la forma, ahora acá nosotros no tenemos audio, pero digo, uno ve este vestuario y se imagina, en esa época hablaban de una manera, se movían de una manera. Exactamente. Bueno, el vestuario te condiciona siempre la expresividad y la movilidad, ¿no? Pero de esto se trata, de poder transitar estas cosas, ¿no? Ahí lo tenés a Calori, que es un señor galán, digamos. Calori es un tipo que sigue siendo un galán con absoluta vigencia, y ahí hace una composición, lástima que no se lo ve caminar, pero bueno, desde la palabra... Sí, pero ahí se estaba tocando y agarrándose la cintura, ¿no? Porque además los hijos le hacen cosquillas. Y esto tiene que ver con una elaboración, con arribar al personaje de un modo, con hacerlo de una manera, para lo cual a veces nos falta entrenamiento, pero que tiene que ver con la gran diversión de los actores, ¿no? En realidad, por lo menos la gran diversión que para mí es la actuación, que es investir, representar a alguien que está alejado de mi comportamiento y de mi forma de ser. Ahora, yo quiero saber una cosa, porque digo, para un papá que los hijos por ahí sigan la carrera de uno, es como normal, pero vos cuando tu hija te dijo, pa, yo quiero ser actriz, ¿qué le dijiste? Que sí. Claro, porque digo, no te queda otra, te decís, mirá, nena, buscate otra cosa. No. Pero aparte yo lo supe desde muy chiquita que quería ser actriz. Eras muy chiquita. ¿Cuántos años? Once. Ah, re chiquita. De todas maneras, pensá que en el caso particular, yo tengo tres hijos y es la única que se dedica a este tema. Lucía viene frecuentando los escenarios desde muy pequeña, no desde el teatro específicamente, pero ella es trapecista, es acróbata, ha trabajado en circo. Y vale la pena decir, no trabaja porque es mi hija en este proyecto, sino porque creo que le viene bien al personaje, porque era la imagen que yo tenía de ese personaje, y porque es una chica muy trabajadora y talentosa. No, y además, como vos decís, se preparó. Perdón, y aparte yo hice audición para este personaje. Ah, muy bien, muy bien. No, no, yo hice audición. Sin saberlo, pero lo hice. Pero lo hiciste. Vamos a hacer una cosa, invita a la gente, que yo voy a jugar los regalitos. A esta cámara, para que sepan, estar en la sala de Carlos Carela, que es maravilloso, pero decí dónde está el horario. Bartolomé Mitre 970, Bartolomé Mitre y Carlos Pellegrini. Ahí nomás del obelisco. Los días viernes a las 20 horas y los sábados a las 21 horas. Las de enfrente, con Graciela Palt y Héctor Calori. Y un elenco importante que lo forman Lucía Estela, Francisco González Gil. Analia. Analia García Barbari, Carla Bianca, José Lovela y Miriam Stratt. Ahí estamos, todo el elenco completo. ¿La hora, nuevamente? Viernes a las 20 horas, sábados a las 21. La entrada es muy económica y para terminar de redondear, los empleados de comercio, porque esta sala depende del sindicato de empleados de comercio de la capital federal, tienen acceso gratuito, acreditando su condición de empleados de comercio. Ahí estamos. Así que no tienen excusa, tienen que ir a ver esta obra de teatro, la van a pasar bárbaro. Esto es para vos. Muy bien. Y esto es para vos, una premita para manos de la gente de Monique. Chicos, muchas gracias. Muchas gracias. Encantada Lucía. Encantada, igualmente. Así que de ahora en adelante podés venir sin. Sin papá. Ah, bárbaro. Dejalo a papá en casa y te ven a hablar conmigo. Bueno, y último, me encanta. Va a ser un gusto, claro. Muchas gracias, ¿eh? A vos, a vos. Muchas gracias, chicos. Ustedes no se vayan, le quédense ahí quietecitos. No te podés perder, Expertas TV, porque este año viene con todo. Vamos a tener entrevistas a famosas, entrevistas a expertas, vamos a tener muchos tips de ahorro, recetas de cocina y muchas cosas donde vos vas a poder participar activamente en nuestro programa a través de nuestro Facebook y además vas a tener pruebas sorpresas, vas a tener un montón de cositas, no vas a poder perdértelo. Te vamos a esperar acá con mucho cariño en Expertas TV. Te vamos a esperar acá con mucho cariño en Expertas TV.